Como te dije en el último vídeo, hoy vamos a hablar de cómo romper tus creencias limitantes acerca del conseguimiento de tu peso ideal. Como ya sabes tus creencias condicionan directamente los resultados que tienes en tu vida. Entonces me surge una pregunta que es ¿Qué pasaría si de repente tus resultados chocaran con tus propias creencias limitantes? ¿Qué pasaría si empezaras a tener resultados diferentes? Probablemente lo que pasaría, probablemente no, sin duda, es que poquito a poco tus propias creencias empezarían a romperse. Entonces, ¿Cómo obtener resultados diferentes? Actuando de forma diferente. Y lo que repetimos día tras día se transforma en hábitos. Entonces, el primer paso para poder romper tus propias creencias limitantes es cambiar tus propios hábitos. Te hago un ejemplo. Imagínate que mi creencia fuera la que no soy buena en hablar en público. Entonces, si empezara a tener el hábito diario de hablar en público, si consiguiera tener cada día una ocasión para hacerlo, seguro que poco a poco empezaría a ser buena en hablar en público. O sea, mis resultados cambiarían. Y con ellos también mi propia creencia. Entonces, el primer paso para poder cambiar nuestros hábitos y tener hábitos nuevos, hábitos constructivos, positivos que nos acerquen al conseguimiento de aquellos resultados que pueden romper nuestras creencias limitantes, es descubrir la intención positiva detrás de cada uno de ellos. Sí, porque detrás de cada hábito que tenemos, bueno o malo que sea, siempre hay una intención positiva. Es decir, que llegó un momento en nuestra vida en la que empezamos a actuar de una determinada manera para cubrir una necesidad. Te hago un ejemplo. Durante una larga temporada de mi vida, después de un día estresante, lo que hacía era comerme un dulce con la intención positiva de mimarme y de relajarme. Pero actuando de esta forma no hacía nada más que alejarme del conseguimiento de mi mensual y de alejarme de la forma en la que me hubiera gustado cuidarme de verdad. Pero simplemente hubo un momento en mi vida en que aprendí a comportarme así. Y reviviéndolo en el tiempo esto se transformó en un hábito. Sin embargo, ahora he descubierto nuevas formas para cubrir aquellas mismas necesidades y para actuar de una forma diferente que me acerque a la persona que quiero ser. Hoy tengo tres preguntas para ti. ¿Cuáles son todos estos hábitos negativos que crees que te están alejando del conseguimiento de tu peso ideal? ¿Y cuál es, sobre todo, la intención positiva escondida detrás de cada uno de ellos? Y la tercera pregunta es, una vez que hayas identificado esta intención positiva, ¿cuáles son los hábitos nuevos que pueden cubrir la misma necesidad y que pueden acercarte a la persona que quieres ser, acercarte al conseguimiento de tu peso ideal? Y durante esta semana elige uno, uno solo de ellos y empieza a repetirlo día tras día a la misma hora. Y siga haciéndolo durante 21 o 30 días para que poquito a poco pueda transformarse en un verdadero hábito. No te olvides de compartir en los comentarios de aquí abajo todas tus ideas y todo tu descubrimiento para seguir jugando juntos. Y en el próximo video te voy a explicar unas estrategias que te van a venir muy bien para consolidar estos nuevos hábitos que has elegido para ti y para incorporarlos en tu vida de una forma fácil y rápida. Y hasta entonces, un abrazo muy cariñoso. Te ha gustado este video? Entonces compártelo con todos tus amigos y no pierdas un minuto más. Venme a visitar en mi página web www.federicatrombeta.com Suscríbete y recibirás cada semana herramientas e informaciones útiles para ponerte en forma y conseguir así tu peso ideal de una manera natural, fácil y serena. Y mucho más. Un abrazo cariñoso. Un abrazo cariñoso.